La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó a las comunas, comunidades, pueblos nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montuvio y a organizaciones sociales a inscribirse en la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Las inscripciones iniciaron el miércoles 11 y se extenderán hasta el lunes 30 de noviembre del presente año en Asamblea Nacional en Quito y en las oficinas de información en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Así, se asegura que la convocatoria sea nacional y que la consulta reúna la mayor cantidad de criterios y visiones que ayudarán a la construcción de un Código del Ambiente que respete los derechos de las y los ecuatorianos. Tu participación en la consulta prelegislativa del Código del Ambiente es fundamental para fortalecer tus derechos. Ven, inscríbete y participa activamente en este proceso importante que beneficia a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Recordamos que los temas a consulta prelegislativa se refieren a la propiedad y posesión de tierras comunitarias dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad y recursos naturales, protección, mantenimiento y desarrollo de los conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad y saberes, prácticas y tradiciones ancestrales y culturales. Preservar el trabajo intelectual, diferenciando los procesos creativos científicos de los artísticos, fue uno de los aportes de un grupo de artistas ecuatorianos que visitó la Asamblea Nacional. A propósito del último debate del Código Ingenios, Juan Fernando Velasco, Martín Galarza Audi, Francisco Terán, Pamela Cortés, Troy Alvarado y el director de SAICE, David Checa, entablaron un diálogo abierto con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, donde acordaron entregar sus propuestas a la Comisión de Educación, encargada de la elaboración del informe del proyecto de Código Ingenios. A más de esta iniciativa, los cantantes y la presidenta Rivadeneira, hablaron sobre el próximo tratamiento de la Ley de Cultura, donde el interés de este sector apunta a la incorporación de los artistas a la seguridad social. Durante cuatro meses la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional socializó el Código Ingenios y durante esta etapa recibió las propuestas de 40 sectores relacionados al ámbito de la investigación, de la innovación tecnológica, compositores, artistas, entre otros. Asimismo, en siete jornadas de trabajo, la Comisión elaboró el primer informe para que sea debatido en el Pleno, que tuvo una continuidad de varios días y donde se recibieron a varios ciudadanos en Comisión General. Así, cantautores como Héctor Jaramillo, investigadores como Ana Lucía Ruano, del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, defensores del uso del software libre como José Villarreal de la Asociación Ecuatoriana de Software y estudiantes becados en el extranjero como Ricardo Narváez, tuvieron la palabra para expresar frente a todos los asambleístas, desde su experiencia, las sugerencias y cambios específicos a los artículos que componen el proyecto del Código de Ingenios. Vengo a hablarles como ciudadano, como becario, como una persona que ve con muy buenos ojos el camino que se está tomando con respecto a la innovación, con la posibilidad de poder vivir de las ideas, con la posibilidad de que cada vez se fomente la creatividad, que cada vez los inventos, la innovación ecuatoriana pueda aprovecharse en beneficio nuestro. Entre las temáticas que han copado el debate están los relacionados a la protección de las creaciones y derechos de autor, cuya ley actual se derogaría con el Código, los conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales que se trasladan a consulta prelegislativa, a comunas, comunidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios, y la soberanía tecnológica en lo relacionado al impulso al uso y a la producción nacional de software libre. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, intervino en el Pleno en su calidad de asambleísta nacional. El Código, en sus disposiciones sobre investigación responsable, establece que se llevarán adelante investigaciones respetando los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Es decir, debemos tener claro en este Parlamento que la libertad de investigación debe contemplar y debe contenerse en el derecho de los pueblos, nacionalidades y comunidades de participar de esa investigación. Con software libre lo que garantizamos es romper esa primacía de la información en los países del norte para garantizar soberanía tecnológica y además el resguardo de la información de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, con políticas propias y nacionales. Por eso es que yo considero, señor presidente de la Comisión, que debemos brindar a los usuarios una garantía de que cuando compren un computador, una tablet de un celular, éste pueda funcionar con software libre, sin verse obligado a instalarlo por su cuenta. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió que el proyecto de Código Ingenios pase a consulta prelegislativa. La Asamblea Nacional está contigo, contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley.